El IBEX corrige un 2% lastrado por la banca española, y todo pese al importante rebote que ha registrado Wall Street este lunes. Las caídas de los bancos se enmarcan en las del sector bancario europeo, que se deja un 4%. En el mercado de materias primas, el petróleo ha corregido un 3%. Qatar ha levantado la guerra de precios iniciada entre Rusia y Arabia Saudí en marzo. En materia macro, Lagarde ha defendido el paquete de estímulos del BCE, que fue mayor del esperado. En Wall Street, los futuros vienen con una corrección muy pendientes de la guerra comercial. El conflicto entre China y Estados Unidos vuelve a la palestra. Las últimas informaciones apuntan a que el gigante asiático atacará a los aliados de Washington para tratar de marcarse un tanto.